Johnny Cuando yo te llamo, tú me respondes Nunca lejos de mí, no importa dónde Te te puedo sentir, llena completo mi ser Sin merecerlo, cada vez Tú me sorprendes, siempre me comprendes En momentos que me siento sola, tú me entiendes Tu abrazo me consuela y saca todos los temores Que quiere que a ti no me acerque y siga con los errores No permitas que yo caiga en tentación Defiéndome de los demores, quítame esta tensión Cuando paso tiempo sola en mi habitación Hablándote son días mejores en adoración Por ti, aunque yo llore Siempre me acuerdo de todas las flores Que vi en la visión y todos los colores Estar en tu presencia quita mis dolores Enfócate en mí, él me dice Enfócate en mí, él me dice Enfócate en mí, él me dice Enfócate en mí, yeah Todos tus detalles Las cosas pequeñas que tú vas a hacer Cuando tú lo tenés y tú lo sabes 40 minutos preciosos contigo La gloria es para ti Estar en tu presencia me acerca más a ti Menos de mí para que puedan verte más a ti A tu lado quiero andar Úsame pa' ministrar Siempre te voy a buscar Pongo mi mirada solo en ti La batalla sé que ya yo la vence Tengo que solo poner vivientes Enfócate en mí, él me dice Cada vez más grías, compas y felices Tu presencia es otra cosa Me bendice Enfócate en mí Me dice Enfócate en mí Enfócate en mí Él me dice Cada vez más grías, compas y felices Tu presencia es otra cosa Me bendice Enfócate en mí Me dice Enfócate en mí 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 Enfócate en mí